Y entre nos, la entrevista en RR Noticias. Con mucho gusto, saludo esta mañana al secretario de Desarrollo Social en Querétaro, Agustín Dorantes Lambarrí. Qué gusto saludarte, Agustín, ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenido a este, pues, esta transmisión que estamos haciendo el día de hoy, en donde hoy se van a hacer anuncios importantes. Es correcto, mi querido Ángel, qué gusto saludarte a ti, a tu equipo de colaboradores y a todo tu auditorio. Hoy, 10 de mayo, el Día de las Madres, estamos festejando a las mamás con anuncios importantes, justo siguiendo la visión que nos instruyó el gobernador Mauricio Curi, de empoderar a las mujeres, de las mujeres que quieren salir adelante, que son trabajadoras, que se esfuerzan todos los días porque sus hijos se preparen y de esta forma sean más competitivos. Tengan ese pequeño impulso, ese empujón, ese apoyo y de esta forma puedan lograr los dos objetivos. Primero, seguir trabajando, seguir estudiando, seguir desarrollándose y llevar, como dicen en términos coloquiales, la papa a la casa y también que sus hijos tengan la posibilidad de estar seguros o de seguir estudiando o de seguir capacitándose. Fíjense, amigos, el anuncio que hoy habrá de hacerse aquí desde las instalaciones de este hotel en cinco de febrero, el gobierno del estado va a apoyar a las madres que trabajan, porque, como ustedes saben, se tomó una decisión desde las autoridades federales de, pues, cancelar el servicio de estancias infantiles. Entonces, muchas mamás tuvieron que ver de dónde sacaban la lana para poderse apoyar y poder dejar a sus hijos en un lugar seguro, en un entorno que les brindaba, precisamente, seguridad y la confianza para ellas, pues, salir a corretar la chuleta, Agustín. Yo siempre he dicho, mi ángel, que hay que ser congruentes, hay que hacer lo que decimos. Y cuando estuvimos en campañas, en procesos electorales, criticábamos justamente la desaparición de este programa, porque justamente este programa iba en el corazón de estas madres trabajadoras o que también estudian y que tratan de seguir desarrollándose, de seguir teniendo lo necesario para que sus familias vivan mejor. Muchas de ellas son madres solteras, que no tienen dónde dejar a sus hijos de forma segura. Entonces, con este programa, lógicamente, lo tropicalizamos. Hay que recordar que antes el gobierno federal le daba el apoyo directamente a las estancias infantiles. Nosotros cambiamos el esquema de lo que se criticó y lo que vamos a hacer es entregarle un vale de mil pesos a la beneficiaria y este vale podrá ser canjeado o podrá ser entregado en la estancia infantil certificada por la Dirección de Riesgos Sanitarios del Gobierno del Estado. Y de esta forma vamos a tener certificadas las estancias, que sean estancias seguras. Vamos a dar el apoyo directamente a la beneficiaria, que es la mamá trabajadora o que está estudiando, y también vamos a dar el apoyo de forma indirecta a la instancia infantil que está prestando este servicio. Fíjate qué importante lo que has mencionado, el dar el apoyo, porque además también muchas de estas estancias, las que desapareció el apoyo, el gobierno federal, pues también eran operadas por madres de familia, por gente que estaba buscándose un sustento y de la noche a la mañana los dejaron colgados de la brocha, Agustín. Lo comentas muy bien, Ángel, la mayoría de las personas que se encargaban de estas estancias eran madres trabajadoras que habían encontrado una oportunidad en llevar estas estancias, en cuidar a estos niños, en que estuvieran bien resguardados mientras que sus madres iban a trabajar. Entonces estamos pegando por los tres lados, ¿no? Primero estamos buscando que las mamás tengan la posibilidad o de seguir estudiando o de seguir trabajando. En segundo lugar, estamos buscando estancias que cumplan con los criterios definidos por la Secretaría de Salud para que sean estancias que realmente resguarden a nuestros hijos. Y estamos también apoyando a madres emprendedoras que tienen un micro changarro y que pelean todos los días por también tener un negocio exitoso. Amigos, son ahora las ocho de la mañana con diecinueve minutos. Estamos aquí desde este importante hotel, nada menos amigos, en cinco de febrero, desde donde más adelante el gobernador Mauricio Curi, justamente también con la participación de quien está conmigo esta mañana en esta conversación, el secretario de Desarrollo Social en el Estado, Agustín Dorantes Lambarrí. Habrán de anunciar este apoyo para las mamás trabajadoras, pero no quiero tampoco dejar pasar la oportunidad de preguntarte, Agustín, sobre estos apoyos que ahora mismo pueden recibir nuestros amigos radioescuchas. En el caso, por ejemplo, de los estudiantes, en el caso de las personas que tienen, que pertenecen a algún grupo vulnerable, todavía están en el proceso para recibir este apoyo con la tarifa unidos en el transporte público, Agustín. Todo aquel chavo, chava, estudiante, persona con alguna discapacidad o adulto mayor que se haya inscrito, son más de 70 mil beneficiarios los que están recibiendo ya la tarifa unidos. En septiembre volveremos a abrir convocatorias. Y creo que esta es la esencia de Contigo, del programa del gobierno del Estado de Mauricio Curi. Le estamos postando a las mujeres, que estén, mujeres trabajadoras, que tengan la oportunidad de seguir capacitándose, que son el sustento de sus casas, que son esta columna vertebral de la sociedad. Un peso invertido a una mujer es un peso doblemente invertido. Y en segundo lugar, le estamos apostando a la educación. Si te fijas, si recordamos el programa de tabletas que va dirigido al bachillerato, que son los años donde hay más deserción escolar, lo que estamos buscando es generar incentivos para que los chavos y las chavas sigan estudiando. La tarifa unidos que va dirigido en gran parte a estudiantes para que el gasto diario de los estudiantes sea menor y de esta forma los jóvenes tengan incentivos de seguir estudiando. Las becas que vamos a dar a conocer y que debemos a conocer para tanto las chavas y los chavos que estaban en escuelas públicas universitarias con el 50% del pago de inscripción. Y digo que vamos a dar a conocer porque va a haber una vertiente que vamos a ampliar para los jóvenes que no usan el transporte público urbano, sino que lo usan suburbano para que tengan un impulso y ellos que necesitan un empujón para poder llegar a los centros de estudios en las zonas metropolitanas, de esta forma tengan un apoyo en el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto, Ángel? Dos grandes pilares que tiene como eje central la política social del gobernador Curi. El impulso a las mujeres y el impulso a los estudiantes. Si tenemos gente capacitada, competitiva, responsable, vamos a lograr tener una movilidad social, que esto significa que las futuras generaciones vivan mejor que las actuales y que las futuras viven mejor. Tienes toda la razón, Agustín. Oye, ya mencionabas este tema de las tabletas, ya lo hemos platicado aquí, lo quiero reiterar. Amigos, si ustedes tienen papá, mamá, que me estás escuchando esta mañana, si tienes chavos que están de primero a cuarto de semestre de prepa, esto les interesa. El gobierno del estado está dando la oportunidad de que tus hijos puedan tener una tableta para que puedan auxiliarse, que tengan esta increíble herramienta tecnológica que les ayude a continuar con sus estudios, Agustín. Es correcto, mi ángel. Cerramos con veintiocho mil novecientos diecinueve beneficiarios en todo el estado. En todos los rincones del estado tenemos varios beneficiarios. Haremos las entregas dependiendo de los planteles. Les avisaremos a través de sus autoridades estudiantiles cómo realizaremos las entregas. El arte. Y tenemos también casi ochenta mil beneficiarios en la tarifa unidos. Habrá que revisar entre refrendos y registros en cuanto nos quede el dato final. Pero esto quiere decir que a las personas les interesaron los problemas sociales que definitivamente van a impactar positivamente. Falta mucho por hacer. Vienen buenos anuncios por parte del gobernador, pero como dicen por ahí, paso a pasito, suave, suavecito. Muy bien. Mi estimado Agustín, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Será todo un éxito el evento que se ha planteado el día de hoy. Ya veo muchas mamás que están llegando, obviamente, para este anuncio que se hace este día. Así que va a ser un 10 de mayo bien agitado para ti, mi estimado Agustín. De mucho trabajo, pero no es para menos. Hay que seguir impulsando desde la Secretaría y desde el Gobierno del Estado en el ámbito de nuestra competencia a las mujeres para que de esta forma tengan los espacios, tengan las oportunidades, tengan las herramientas, tengan los conocimientos para que puedan salir adelante por ellas mismas y exploten hasta su máximo potencial y de esta forma pongan a Querétaro en el siguiente nivel. Agustín Dorantes Lambary, Secretario de Desarrollo Social en Querétaro. Gracias por estar con nosotros esta mañana y contarnos estas muy buenas noticias. Mi querido Ángel, muchísimas gracias. Y aunque mi mami no se encuentra aquí en Querétaro, pero le mando una gran felicitación. Como siempre, aprovecho tus micrófonos para decir que la amo, la quiero mucho y hoy soy lo que soy gracias a ella. Esta es tu casa y bienvenido. Y felicidades a tu mami, mi estimado Agustín. Gracias. Gracias. Gracias.